Presidenta, el 15 de junio de este año presenté ante el Pleno del Congreso un exhorto para solicitar al Gobernador Diego Sinoe Rodríguez Vallejo que iniciara de conformidad con la facultad que tiene conferida en el artículo 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Guanajuato el proceso de remoción del Fiscal General del Estado Carlos Samarripa Aguirre y lo hemos presentado en N número de ocasiones. Pero en esa ocasión, como desafortunadamente lo hemos tenido que hacer en muchas otras, hicimos un recuento de ataques armados, de los asesinatos, desaparecidos de personas, secuestro de mujeres, feminicidios y un gran número de hechos violentos que nos han colocado como la entidad más violenta del país. La entidad, repito, más violenta del país. Entre los lamentables hechos que en aquella ocasión tuvimos que recordar se encontró el asesinato de nuestra compañera de lucha de partido, Paola Quevedo Arreaga. En esa ocasión exigimos por Paola y por todas las y los ciudadanos guanajuatenses que han perdido la vida por estar en el momento equivocados y en el lugar equivocados, que el gobierno del Estado, el gobernador, el secretario de Seguridad, el fiscal general, presidentes municipales y secretarios de Seguridad Pública de los municipios se pusieran a trabajar y que actuarán para frenar definitivamente la ola de inseguridad, de violencia que afecta a nuestro Estado y que nos tiene a todas y a todos los guanajuatenses en sangre, bañados en sangre, atacados de miedo y en situaciones desesperantes en muchos momentos. Desafortunadamente hoy, a casi tres meses después de aquel llamado, las cosas no han cambiado, de hecho continúan empeorando, por desgracia, para las y los guanajuatenses. De acuerdo con el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Saúl Arellano Almanza, ante la violencia desmedida que se vive en Guanajuato, el gobernador, Diego Sinué, pasará a la historia no sólo como el gobernador de este Estado, sino del país que más sangre tiene en sus manos, producto de su opacidad. No dicho por Morena, ojo, dicho por un especialista de la UNAM. El investigador mencionó también que Diego Sinué lleva en el cargo, si tomamos el día de la fecha de posesión, el 30 de junio de este año, mil 700 días gobernando el Estado de Guanajuato. Y en esos mil 700 días se han acumulado 19 mil 702 homicidios intencionales. Esto nos da un promedio de 11.4 homicidios por día. No hay ningún Estado, ojo, ningún Estado de la República que haya tenido y que haya alcanzado este promedio durante tanto tiempo en la historia reciente del país. Dicho por especialistas de la UNAM, repito. Estas afirmaciones son, por decirlo menos, alarmantes y también un claro y puntual ejemplo de lo que hemos venido repitiendo desde la tribuna. Guanajuato está en llamas y este gobierno es omiso en la investigación, es omiso en la persecución de los delitos. Por lo tanto, se convierte en cómplice de los delincuentes. Ni siquiera han analizado las iniciativas que el Grupo Parlamentario de Morena ha presentado en el tema de darle facultades de investigación a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, entre otras iniciativas. Su complicidad llega a tal grado que las investigaciones de los delitos sencillamente no avanzan. Ejemplo de ello es justamente la investigación del asesinato de Paola Quevedo, que hasta el momento no presenta ningún avance ni resultado que permita identificar y detener a los responsables. ¿Cuánto tiempo necesita la Fiscalía para hacer su chamba, para hacer su trabajo? Porque en el caso de Paola, como en el de miles de guanajuatenses inocentes, la justicia brilla completamente por su ausencia y los responsables siguen deliberadamente delinquiendo, porque no hay autoridad que los frene. Ahora vemos que la Fiscalía, en lugar de perseguir a los delincuentes, gasta sus recursos y su tiempo en perseguir a quien compartió el video donde asesinan a milagros. Cuando de no haber sido por este hecho, ese asesinato, como muchos otros, hubiera quedado invisible y hubiera quedado sin justicia. Gracias a ese video se hizo el alboroto que se hizo a nivel nacional, internacional, estatal. No son capaces siquiera de reconocer que de no haberse hecho viral ese video, el responsable seguiría en las calles. Ahora las y los ciudadanos que no se quedaron callados y que ayudaron a identificar y detener al responsable, ahora son los que deben de defenderse ante la Fiscalía. Hágame usted el favor. La realidad es que en lugar de investigarlos, les deberían dar las gracias por hacer la chamba que las cámaras de seguridad, que costaron tres mil millones de pesos, no han hecho. Desde el Grupo Parlamentario de Morena, pues, pedimos y exigimos a las autoridades que hagan su trabajo, que rompan sus acuerdos, que rompan sus complicidades, que impartan justicia y que avancen las investigaciones. Investigaciones que no permitan que las muertes de Paola Quevedo o de Milagros, así como las de miles de mujeres y hombres en nuestro estado de Guanajuato, queden impunes como hasta el momento han quedado. Es cuanto, diputada presidenta.